Es el último premio, no voy a ser extenso, no se preocupen, me miran como diciendo, dale Lucas. Muchísimas gracias una vez más al sello, a Montevideo Music Group, gracias también a todo el equipo de los premios Graffiti, y como corresponde y como debe ser, muchísimas gracias a todas y a todos los que votaron. Del fondo del corazón, muchísimas gracias.